Tiene alternativas muchas y el nivel individual de sus jugadores, de confianza de este equipo, está por las nubes. Si sumamos que ya estaba 2 a 0 y que se pone 2 a 0, 4 a 0 en el global muy rápido, entre que el City está muy bien y en que ya de por sí el Monjenglagua es un equipo de poca jerarquía como para poder competirle con un 4 a 0 global tan rápido, lo demás fue nada, juguemos, completemos el partido, vamos a entretenernos, a ver qué probamos, qué vemos, cómo nos administramos, pero ya la eliminatoria estaba cerrada desde antes de jugar el partido. Se divierte mucho el City y desquicia mucho a los rivales porque evidentemente lo juega siempre con pelota, dominando la casi a plenitud, Alex, rematando muchas veces, muy cerca del arco rival, apareciendo futbolistas distintos en todas las posiciones, no hay referencias, no sabes a quién tienes que tomar, acaba siendo desquiciante hoy para el Gladbach, pero para el que esté enfrente, ¿no? Es una pesadilla para cualquier rival tener que enfrentarse ahora mismo al Manchester City porque como tú dices, piensan como una entidad única, es decir, no son 11 futbolistas cada uno pensando por su cuenta, sino que actúan como si fueran un único organismo y es lo que decía Andrés, o sea, cuando no aparece, cuando te piensas que estás poniendo a los muñequitos ahí sobre la pizarra y dices, ah mira, De Bruyne hoy es falso 9, al cabo de dos segundos ves a Bernardo Silva aparecer por allí, ah no, no, entonces es al revés, pero no, entonces la jugada del primer gol, resulta que De Bruyne es el extremo izquierda y el que ha jugado de falso 9 en esa acción es Phil Foden, que encima te hace una conducción maravillosa y un pase sin mirar, o sea, lo del Guardiola y lo del Manchester City es, pero es increíble, hoy porque todo el mundo estaba más pendiente del partido del Madrid, pero la exhibición que han dado en el minuto 65, con toda la eliminatoria ya decidida, como decía Andrés, y presionaban arriba al monje clapback como si se estuvieran jugando la final de la Champions y fueran perdiendo dos abajo, es increíble, ahora mismo yo solo rezo porque en cuartos de final veamos un Bayern Múnich-Manchester City, me da igual que uno de los dos... Espérate para la final, déjalo para la final... Quiero dos partidos, Andrés, dos partidos entre estos dos, quiero dos... No te gastes un partido, me da igual... Pero no sé qué es mejor, no sé qué es mejor si verlos a 90 minutos o que una serie que condiciona y que exige también mucho más de los entrenadores, creería, ¿no? Sí, sí, sí. No es nuevo de Guardiola, tal vez sí perfeccionado, Hugo, no sé si es apropiado decirlo, pero es un fútbol total, es esa vuelta al fútbol total, esto que propone hoy el City. Bueno, sí, es el estilo de Guardiola, es un estilo de juego que desde el Barcelona lo ha estado poniendo y luego en los equipos donde ha estado, en algunos le ha salido mejor y otros, pero sí deja huella. Deja huella cuál es el estilo y la manera de ver el fútbol de Guardiola y cada equipo, por ejemplo, el Atalanta, que lo ha eliminado el Real Madrid, tiene también una armonía de juego y un sistema de juego muy complicado, muy difícil. Y ahora que están comentando lo del Bayern Múnich también, así que no hay que descartar en la final, Andrés, al Real Madrid, o sea, está bien que tengan un sistema modernista, pero del Real Madrid no se olviden, porque puede dar la grata sorpresa de colarse nuevamente a la final. Pero sí, me gusta ver ese tipo de fútbol diferente, con unos esquemas tácticos y estratégicos llamativos y que son un sistema diferente, pero que hay una armonía. Y esa armonía es que con los ojos cerrados los jugadores saben lo que va a hacer el compañero que está al lado. No, y después tiene cosas como, si juega Kyle Walker de lateral derecho, como hoy entonces el extremo, que es Mares, engancha hacia adentro porque es zurdo, pero la profundidad se le da a Walker. Entonces Cancelo, que hoy juega de lateral izquierdo y que engancha para adentro, entonces por ese lado va a Foden, que es zurdo, que es zurdo. Entonces siempre uno, y si Cancelo juega por derecha, ataca hacia adentro y es un volante, no es un lateral. Y ahí, hombre, es decir, todo, en todo escenario que le veamos a este equipo, hay algo que está pensado y que está trabajado en función de cómo ejecutar un partido de fútbol. Pero sabes lo mejor, Andrés, sabes lo mejor, que es que Guardiola ya no tiene que decírselo. Eso que acabas de decir, que tienes toda la razón, esos movimientos, le salen solos a los futbolistas porque interpretan dónde está el espacio libre. O sea, Guardiola prácticamente no tiene que sentarse con un joystick a dirigir a los muñecos. Cada uno ya sabe lo que tiene que hacer. En los entrenamientos, Alex. En los entrenamientos, claro, pero ahí se nota la mano de un buen entrenador cuando en los partidos los jugadores ya saben lo que tienen que hacer. Igual se lo ha ido a gritar bastante. En eliminación directa, perdón, Andrés, que gana con el Manchester City. Va a buscar superar la fase de cuartos de final. Ojo, por primera vez con los Citizens tras quedarse en el camino en las últimas tres temporadas. Ese es el enorme reto que tiene por delante Guardiola. Ya le pasó con el Liverpool, ya le pasó con el Tottenham, ya le pasó con el Olympique de Lyon. Nos metemos a la...